Se pone en operación la totalidad de la autopista gracias a esta rápida terminación durante la presente administración de los 67 kilómetros centrales y complejos que cruzan parte importante de la Sierra Madre Occidental y que permiten la conectividad definitiva entre los tramos construidos con anterioridad. Este tramo incluye 41 túneles, incluidos el Sinaloense, de casi 3 kilómetros de longitud, además de 27 puentes, incluido el Baluarte, 5 entronques y los dos centros de control tecnológico para los túneles. Desde diciembre pasado, el Gobierno de la República invirtió en esta obra 5.300 millones de pesos, que equivalen a la quinta parte de su inversión total. Durante la construcción de la autopista se han generado un total de casi 86 mil empleos, para ser más preciso 85 mil 800 empleos directos y 348 mil empleos indirectos. Se hace notar que de la inversión total por 28 mil 600 millones realizada para construir esta autopista, entre un 50 y un 60% se queda como derrame económica en beneficio de la región y de las familias que la habitan. Esta inversión en la autopista permitirá hacer realidad el eje froncal que une al Pacífico con el Golfo de México en Matamoros, a través de un corredor económico con un gran potencial económico a futuro de 1.241 kilómetros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!